Es muy pronto, son las 8 y 8 de la mañana. Este es nuestro outfit pero me estoy muriendo de frío, así que me voy a poner algo encima. Nuestro nuevo outfit, vale, espera, falta una cosa, mirad que monada, vamos, así no vas a salir, vas a dar mala impresión, vas a dar mala impresión, no. Vale, voy a desayunar esto que básicamente es el desayuno que hago el 90% de los días, lleva muesli y plátano. El journaling es algo que intento hacer todos los días pero no lo consigo hacer todos los días. Lo hago cuando puedo y os prometo que siento que me ayuda un montón. Como es costumbre, lo único que quiero ahora mismo es tirarme en esa cama tal apetecible, pero vamos a tener un día productivo, quiero hacer muchísimas cosas, entre ellas estudiar, debería, así que vamos a hacer eso. Vale, estoy agotada, son las 12. Llevo ya como dos horas en el día haciendo cosas que tenía que hacer. Yo sé que me tomo las cosas en serio cuando me hago este moño y bueno, ahora mismo está claro que necesito descansar y darme una ducha o algo, así que voy a aprovechar que tengo un rato para ducharme ahora. Voy a secarme el pelo. Estoy súper contenta porque noto que lo tengo mucho mejor desde que uso los productos que estoy usando ahora. Llevo muchísimo tiempo diciendo que quiero hacer cosas nuevas con mi pelo pero al final siempre acabo haciéndome lo mismo y me da a mí que hoy no va a ser nada diferente, así que bueno, me voy a hacer lo de siempre. Algún día cambiaré. Alexa, play mi playlist de Taylor. He acabado, tengo un hambre increíble y solo quiero acabar ya para ir a comer. No sé por qué, este pelo me da como años 90 vibes y me encanta. Os lo voy a enseñar mejor. No me digáis que no es bonito. Suficiente. Pues eso, voy a volver a ponerme pijama para variar y bajo corriendo a comer porque tengo mucho hambre. ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué pasa? Ha pasado ya un buen rato de la comida. Tengo que reconocer, me he quedado dormida y me ha despertado un paquete. No me voy a quejar de eso, no me voy a quejar. Así que vamos a aprovechar y lo abrimos juntos. Tengo que decir que yo no he pedido nada. Creo que es como un regalito de la marca. No sabéis la ilusión que me hace este tipo de cosas. Así que vamos a abrirlo. No puedo abrirlo. Ya lo he roto. En términos de entender, no estoy entendiendo cómo se abre esto, pero bueno. Vamos a hacer como que no he tenido que pedir ayuda. Esta marca me encanta. No me lo puedo creer. Llevo queriendo esto mucho tiempo. Lo tenía ya para comprar en la cesta. Se han pasado. ¿Qué dices? Os prometo que yo este tipo de cosas me las tomo como una señal del mundo para que haga algo con mi vida y me arregle. Así que lo voy a hacer. Este es mi momento favorito del día. Vamos a maquillarnos. Os prometo que siento que esta situación me describa al 100%. Soy una persona como muy de o todo o nada. En el estilo de que hace 5 minutos pensaba quedarme en casa tirada todo el día. Y ahora de repente estoy pensando en un plan guay que hacer. En mi opinión los mejores planes son los más improvisados. Entonces vamos a prepararnos y luego ya pensaremos qué hacemos porque no tengo ni idea. Lo bueno es que hace muy buen día. Entonces yo creo que puedo aprovechar para ir a uno de mis sitios favoritos. Así que voy a intentar prepararme lo más rápido posible porque yo no tengo término medio. O tardo mucho o tardo muy poco. Entonces voy a intentar darme prisa para estar allí lo más antes posible. Vamos a probarlo por primera vez. Vale, me encanta. Ya estamos. No solo me he maquillado sino que también he pensado un plan y ya sé qué vamos a hacer. Así que por último voy a elegir un outfit que creo que más o menos sé lo que me quiero poner. Y ahora nos vemos. Este es el outfit. Me he puesto este vestido así lila que me parece precioso. Un bolsito. Voy muy básica porque quería ir cómoda sobre todo. Y bueno, el maquillaje ha quedado bastante bien. Así que vámonos. Me he venido al parque de los caprichos. Me parece precioso. Siempre que estoy mal me vengo aquí a darme una vuelta y os prometo que me da una paz increíble. Y ya estáis. No, 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 no. Hablo aquí. Vamos a ver. 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 Yo lo de ser ridícula lo llevo a un extremo. empiezo a oír como agua y digo por aquí hay un río o algo de repente me meto en un aspersor vale, digamos que acabo de llegar a la casa y he tardado demasiado poco en volver a ponerme el pijama y tumbarme la cama, entonces he decidido que vamos a hacernos el skin care y luego haremos algo productivo no sé muy bien qué, pero algo haremos siento como que estos días en los cuales tengo que hacer más cosas, tengo que estudiar tengo que grabar cosas esos días en los que estoy como más estresada son en los que menos productiva soy entonces muchas veces me viene bien como parar y tener tiempo para mí descansar y al final las cosas siempre salen mejor de esa forma también creo que de alguna forma grabar este tipo de vídeos como que me anima, me motiva un montón a hacer cosas, entonces siento que para esta etapa de mi vida en la que me está costando más hacer cosas me va a venir súper bien, fíjate lo que te estoy diciendo que por primera vez en puede ser que un año me está apeteciendo como hacer ejercicio de hecho acabo de decidir que es lo que vamos a hacer ahora me voy a cambiar, me voy a poner un outfit de deporte de mi época de gymsies y vamos a hacer ejercicio ya lo he dicho, ya no hay vuelta atrás así que vamos a acabar de hacernos el skin care y vamos a hacer eso este es nuestro outfit os prometo que me siento súper rara me acordaba de lo bien que me sentía siempre después de hacer ejercicio eso sí, me cuesta hasta levantarme y spoiler, mañana voy a tener agujetas pero no sé, en plan me encanta el sentimiento después de hacer ejercicio así que quiero hacerlo más constantemente no sé si lo haré pero es un propósito así que bueno me voy a duchar por tercera vez hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!